...donde se realizan celebraciones bastante curiosas al respecto. Y estaban en el grado también, ¿no? Por eso les cansa, hay unas caras más preciosas. Sí, sí, por eso se tallaban, se pintaban con símbolos y demás. Todo eso viene de estas raíces mayas. Igual también vamos a compartirles a través del canal algunos videos que muestran más a detalle esas tradiciones porque eso que posteamos fue un pequeño reportaje, ¿no? Pero hay más en torno a esto. Igual, Hilda, tenías que comentarnos, preguntar. Sí, quería comentar un poco porque estaba recordando hace un rato cuando nos hablaba de esto de que en la cultura cristiana tenemos una idea de la muerte como ese hecho final, ¿no? No hay por tanto idea tampoco del renocimiento. A menos que sea la resurrección de Jesús. La gracia. Aquí en Juan, solo Jesús, porque Jesús, pero a los demás no nos tocan, no hay como esa idea, ¿no? Y estaba recordando un libro de inicialidad y menciono porque es como una referencia bastante común a todos nosotros, donde él menciona que justamente una de las fallas de la cultura judio-cristiana es que no tenía la idea de la muerte y renacimiento. Y menciona muchos ejemplos de culturas arcaicas, muchas desaparecidas, pero muchas que existen todavía donde la muerte y el renacimiento es algo que se repite en la vida de cada uno de los habitantes de la, digamos, de esas genias, o tipo, como recordamos decir, varias veces en la vida. Por ejemplo, los rituales del paso de la adolescencia a la adultez son un ritual de muerte y de nacimiento. Y tienen una característica fundamental. Una, que representan la muerte, por supuesto, a un nivel simbólico, pero la pasa donde vea dura, ¿no? Los entierros debajo de la tierra cuatro días, ayunas, o sea, es un ritual donde de verdad el cuerpo físico ha esforzado un poco a eso que Rubén contaba hace un rato, a perder la idea de que la muerte es un proceso exclusivamente biológico. Entonces, es trascender la biología. Y el otro detalle curioso es que esos rituales siempre significan una muerte del individuo, en tanto persona sola, yo como yo, y se convierte realmente en una inserción en la cultura. Entonces, eso me repite inmediatamente a Nahua, que mencionaba en el Fútbol Nuevo hace rato, donde ocurrió ese proceso de que el nahualismo de alguna manera se institucionalizó y permite que ocurra una ceremonia como esa que realmente es llevar al nivel de la cultura la experiencia de morir y penacer, ¿no? Donde lo que muere no es la cultura, lógicamente lo que muere es la representación a través de determinados fetiches de las ideas que la cultura contiene. Entonces, eso de todos los años, a los 52 años, es decir, o no hay cuenta luego y limpiemos una manera también de morir y penacer, pero establecida ya culturalmente, ¿no? Me parece que eso es como de las grandes enseñanzas que Nahua tiene para la cultura humana, ¿no? Donde ese tipo de ritos no existe. Uno se mueve, estira la pata. Si es cristiano, se muere creyendo que el man allá va a vivir un poco y si no es cristiano, pues ni eso. Creencia en el mundo. Creencia en el mundo desesperado. Creencia en el mundo, pero realmente eso no impacta a la cultura de ninguna manera. Claro. Qué bueno que Leia lo menciona y entramos en el tema de Fuego Nuevo, ¿no? Si te parece. Porque efectivamente la ceremonia de Fuego Nuevo es como, es la evocación a nivel social y masivo de lo que se supone cada uno de nosotros debe hacer en lo individual. Una ceremonia de catarsis, de sacrificio, de quema de lo antiguo para que renascara lo nuevo. Por eso en el Fuego Nuevo se quemaban, sobre todo, piensen, quemaban los símbolos religiosos. Es decir, se quemaban los libros sagrados, los trajes sagrados, los templos se soterraban, las imágenes se cepían. Lo cual además, afortunadamente, ha dejado muchísima huella porque eso obligaba a volverlas a construir al otro día. Y entonces todas esas imágenes rotas y demás quedan bajo tierra y son un gran hallazgo arqueológico. Pero piensen en el grado de conmoción que debió representar para esa cultura, no solo el acto, sino generar ese tipo de ceremonia. Para tener una idea, podemos compararlo con lo que significaría, imagínense que tratemos de imponer dentro de la cultura cristiana, la ceremonia de la destrucción cíclica de las imágenes. De las Biblias, de las iglesias, de los crucifijos, de los hayates, y todo ese tipo de cosas. Destrucción cíclica. Es verdaderamente una cosa impresionante. La cultura de Anáhuac tuvo que hacerse mucho trabajo sobre sí misma, y mucha reflexión, y mucha madurez, para poder llegar a ese grado de desapego, porque eso significaba desapego. Y por supuesto que eso se hacía para prevenir la idolatría. Realmente lo que nos hace referirnos al cuerpo biológico como el centro y la base de nuestra vida, es un acto de idolatría. Somos simios y dólatras por naturaleza. Nos quedamos apegados a las cosas, y empezamos a darle valor a las cosas, como si las cosas existieran en sí. No, las cosas existen y la percepción va, ya no hay nada. Adelante, niña, ponte con vos. Y este, pues, me parece muy bien que hayas tocado el tema de Fuego Nuevo, porque estamos ahora en el mes en que se celebra. ¿Y se va a celebrar cuándo? 19 de noviembre. ¿Puedes explicar por qué? Es africano. Sí, bueno, es importante retomar este concepto, esta celebración. Se conoce como Fuego Nuevo, ahorita, bueno, quien está conectado, ¿no? Ahí en las redes sociales, pues, ha visto que hay distintas celebraciones del Fuego Nuevo, algunas se van a realizar este año, el día 17, otras el 18, el 19, este, y lo importante es anclar, ¿no? ¿Cómo se llamaba este Fuego Nuevo? Este, como, les vamos a mandar un documento que se llama Yangwek Lachinoli, en donde, pues, pueden tener ese fundamento de cuál es la fecha indicada y a qué se debe este Fuego Nuevo, qué es lo que se conmemora, pues, es una alineación de las playades que se ponen en el Zenit, y esto implicaba un proceso, una festividad, en la cual, o sea, se hacía un ayuno de cinco días para la reflexión y además esperaba a que llegara esta medianoche a que se colocaran estas estrellas en la parte del Zenit, no se encendía fuego, los ancestros, este, bueno, vinculados con este fuego, los sabios, se encargaban de realizar una ceremonia en la cual, este, pues, conmemoraban justamente este, encendido, este renacimiento, ¿no?, del fuego, y a partir de encenderlo, llevaban la luz a todas las comunidades, a todas las casas para retomar los ciclos, ¿no?, de una forma, este, adecuada. Entonces, ahora, como les comentábamos, vamos a abrir esta, y mandarles este documento, vamos a postear para que, bueno, es una invitación que les, que les hacemos, ¿no?, para que realicen su celebración del fuego nuevo, no es necesario hacer así grandes ceremonias, no irse a, este, a grandes montañas, o, este, o en las cuevas, lo que sea, no, lo pueden hacer en la comodidad de su casa, lo que importa es la, la intención, ¿no?, y que haya esa, esa voluntad de hacer, de hacer renacer. ¿Cómo tú sobrevías? Yo creo, estaría interesante hacer una convocatoria del sueño, ¿no?, así, bueno, por allá, ¿para esta noche? Este, sí, este, porque hay, por ejemplo, dentro de la tradición, ritual, este, también se acostumbra como a otras velaciones, ¿no?, que comentaban, este, que hacen los danzantes, se hacía una conmemoración, este, en torno a la, al descenso de esta ave preciosa, cuando las playas llegaban al cenit y comenzaba el descenso, se cuidaba el fuego toda la, este, toda la noche, ¿no?, hasta que amanecía y salía el sol, igual, pues es algo hermoso, se aprovechaba para danzar o para hacer recapitulación, reflexión, compartir la experiencia, pero también sería una forma interesante, ¿no?, hay veces que por circunstancias, ¿no?, este, hace mucho frío, hay gente que tiene problemas de salud, este, trabajo, lo que sea, la familia, hay que cuidar a los hijos, lo que sea, muchas circunstancias pueden suceder, pero también sería interesante, ¿no?, no pegarnos esa parte material, sino también irnos a esta celebración, allá en este, en este sitio, en el sueño, ¿no?, me parece perfecto, y lo tomo, y de hecho vamos entonces a encender un fuego nuevo en el sueño, todos ustedes están invitados a participar, ahí si no hay excusas sobre yo soy de aquí o soy de allá, no importa donde vivan, sea en la tierra o más allá, si nos están escuchando, pues bien, están invitados a participar en el fuego nuevo que se van a encender en el sueño, el 19 de noviembre, para los que quieran hacerlo físicamente, pues basta con encender una velita o algo así, es simplemente un símbolo de que el fuego es el elemento simbólico, el elemento alquímico que lo reduce todo a su expresión más pura, entonces es un símbolo de salirnos de cosas viejas, yo no diría llegar al extremo de quemar Biblia o quemar este homóstilis o el plema, no crucifijo, o otra cosa, en el sueño podemos quemarnos nosotros, si, de plano te tiras a la ofrenda del sueño para la hoguera, pero si sugiero quemar creencias, eso es, lo mejor que podemos hacer con nosotros es quemar creencias, recuerda que si crees dos días seguidos la misma cosa estás perdiendo tiempo, puedes comentar algo al respecto. Si, que este asunto de fuego nuevo lo más importante para mí es lo que tiene que ver con la regeneración, regeneración de tu profesión, al final, todo lo que tú utilices para sacudirte la cotidianeidad está bien, y si ya tenemos una ceremonia que además comparte mucha gente, que está bien consensuada, con eso hay más ánimo, pero lo importante es ir a la inundación, el individuo, el tema de regenerarse, la percepción de destruir creencias, destruir formas, es una cuestión además de regeneración de la cultura, en el sentido de que todos los símbolos culturales de los que seamos ahora mismo herederos fueron gestados en un estado de fuego total, un estado donde la percepción estaba fuerta a sus componentes más básicos y como de alguna manera se ama el mundo, eso al comunicarse, al pasar el tiempo, al aumentar la cantidad de personas para ser comunicadas en todo este asunto de la educación, como se va cristalizando, y la gente va creyendo que el mundo es como se lo describieron, pero el mundo siempre surgió en la mente de alguien, la percepción de alguien, o de alguien es capacitado para eso, al menos el mundo que vivimos que es netamente preceptual, cualquier experiencia que en la que se use el fuego nuevo, a mí me gustaría incluso si existiera la posibilidad de utilizar como referencia el elemento químico movimiento, para decir algo así como movimiento nuevo, o sea, que sería como que el fuego reduce todo, pero hay un movimiento de nuestra percepción que hace que nazca algo diferente, y ese algo diferente igual vamos a compartirlo, y va a pasar el tiempo, y se va a cristalizar, y bueno, tenemos las ceremonias como esta, que se pueden hacer todos los días, no es una cuestión solamente de una vez al año, y solamente con ciclos, los ciclos calendarios son importantes porque bueno, es una manera de unar a toda la cultura, a toda la civilización que ya tiene buen auto, que tiene que ver con romper estructuras que ya están, si la estructura es una pirámide, viviendo, pero si la estructura es tu percepción cristalizada, clasificada, mejor todavía, porque vas a hacer un gran aporte a la cultura realmente, o sea, si te liberas de creencias, vas a aportar algo nuevo, ¿no? Muy interesante, también en asociación a este juego, por ejemplo, la partida de Saka Topilzi, ¿no? Ahí es de Chita, ¿no? Que dicen que se hizo auto-incinerar, y esto le permitió, ¿no? Este, terminar su siglo para renacer, ¿no? también, este, esto es algo importante, y que cada uno de nosotros tenemos en potencial, ¿no? Lo importante es trabajar, conocer, experimentar, y luchar, ¿no? En esta batalla. Frank, ¿qué nos podrías comentar en relación a este proceso, a esta acción que decidió ejercer Saka Topilzi? Bueno, primero, presentarlo, Saka Topilzi fue un príncipe, un ex-príncipe topteca, porque él fue juzgado y exiliado y demás, que después de muchos trabajos y de rodar por casi toda América, consiguió levantarse sobre sus cenizas y convertirse en un maestro, y justamente en el día del fuego nuevo, del ascenso de las playas, del año 999 después de Cristo, él se arrojó a una hoguera y de esa manera se murió y se quedó como un ejemplo máximo de desprendimiento. ¿Qué está diciendo Saka Topilzi en arrojar su cuerpo a la hoguera? Está diciendo que la voluntad puede estar por encima de cualquier otra consideración y finalmente la voluntad es la que crea el mundo, así que el acto de entregarse por una fuerza, el acto supremo de la voluntad es un acto creador al mismo tiempo. Como esto no está incitando a nadie a que se la hace una hoguera ni mucho menos, es un símbolo, es un simbolismo cultural. Y como en el caso de Nanahuatzi, que también se sorprendió para que este quinto sol pudiera ser importando su condición, importando que fuera enfermo, sin felí, y conguboso y demás, chaparro, prieto, lo que sea. Con todo eso nos habla de lo que es justamente esta decisión, esta convicción por hacerse, por ofrendarse cuerpo y alma, por así decirlo. Pero todos y cada uno de los hombres y mujeres tenemos esa facultad. Por ejemplo, lo que nos decía también Rubén de estas creencias es que hay que romperlas, hay que trascenderlas. Luego también en la tradición se da que por ejemplo el fuego que lo encienden las mujeres siendo que originariamente eran los hombres quienes lo hacían. No importa si son hombres o mujeres o lo que sea, cualquiera que sea su preferencia, mientras haya la intención de hacer eso.